Bienvenidos a Nueva Orleans, al río Mississippi, con este Riverboat, un juego de gestión de acciones y sobre todo de gestión de recursos, de cosechas, también de algunos trabajadores del campo, que nos hará pensar muy rápido porque el juego fluye muy 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 rápido a lo largo de cuatro rondas apasionantes en las que queda un poco, digamos sobre la mesa, que el juego está pensado para cuatro jugadores. Funciona a dos, funciona a tres y funciona a cuatro, pero está optimizado a cuatro, vaya por delante. El juego, como digo, es muy rápido, tiene una ronda muy sencilla en la que nos repartiremos una serie de losetas de acciones y luego realizaremos todas las acciones, pero lógicamente tendremos ventaja por escoger una loseta en cada uno de los casos. Al final ganará el que tenga más puntos. Tengo aquí el despliegue para cuatro jugadores, tenemos un tablero que marca la puntuación, que va de 0 a 50, tenemos unas fichas del color de cada jugador, he cogido el negro, por ejemplo, por el otro lado tiene 50 y tenemos otra más que pone 100 y 150, 100 por un lado, 150 por el otro, por sí damos varias vueltas. Este tablero sirve además como tablero de cosecha, digamos, o más bien de semillas, para así entendernos. Tenemos fichas que tienen cinco tipos de vegetales, que son nabos, patatas, maíz, trigo y calabazas, en losetas de uno que no dan puntos, en losetas de dos que dan un punto cada una y en losetas de tres que dan dos puntos cada una. Y además tendremos el tablero principal, digamos, de control del juego, donde hay cuatro trabajadores neutros, cuatro agentes que valen para indicar las cuatro rondas que consta el juego, que siempre serán cuatro rondas, y luego tenemos un hueco en medio para la zona de Nuevo Orleans, una parte inferior para las cartas de logros y una parte superior para las cartas de las embarcaciones. Tenemos un mazo de cartas para colocar a los trabajadores, mazo de cartas de logros y tenemos aquí las cinco losetas de orden de turno, la uno, la dos, la tres, la cuatro y la cinco, que se repartirán siempre en cada una de las rondas, luego nos paramos un poco con ellas. Además tendremos una reserva de pozos, de graneros, de trabajadores en color verde, que son agrimensores, le llama el manual, simplemente servirán para puntuar, reserva de monedas, hay mucho más, por supuesto, muchos más elementos, y cada jugador tendrá su loseta de tablero, en este ejemplo el negro, trece trabajadores blancos y dos agrimensores en color verde. Además tendrán un peón amarillo, que es el práctico del puerto, que empezará según los jugadores, aquí con dos jugadores, aquí con tres jugadores y aquí con cuatro jugadores. En el tablero tendremos una zona de cosecha que viene dividida en colores, tenemos una zona blanca, marrón, naranja, amarilla y gris, pero para distinguirlo bien tenemos símbolos, aquí hay picas, aquí hay corazones, aquí hay diamantes, aquí hay tréboles y aquí hay estrellas, y así no nos liamos, además de la propia zona del puerto. Tendremos además, un jugador tendrá la ficha de primer jugador y empezaremos también con tres monedas que podremos conseguir. Vale, con esto podemos empezar a jugar, el juego es muy sencillo y además va todo muy bien hilado, la verdad, desde que plantamos hasta que enviamos la cosecha. Lo primero que hay que hacer es, empezando por el jugador inicial, por cierto, el jugador inicial empieza en un jugador y se pasará, en cada una de las cuatro rondas, se pasará al siguiente jugador de la izquierda, de manera que siendo cuatro jugadores, cada jugador será el jugador inicial una vez, lo cual es perfecto. Si fuésemos tres, dice el manual que se pase el jugador inicial al que va por detrás en los puntos, etcétera, lo cual demuestra nuevamente que el juego está más pensado para cuatro. Vale, pues con todo esto listo, lo primero que hay que hacer es, empezando por el jugador inicial, escogerá una de las losetas, la que quiera. Cada loseta es una acción principal que haremos todos, un bonus por cogerla, que solo se lo llevará el que la coja, y una sección que nos indica que podemos hacer trampa, entre comillas, porque las monedas en este juego, además de valer puntos al final, nos permiten modificar las normas, hacer trampa en cada acción, trampa entre comillas, vale, nos lo indica la loseta para cambiar la acción a nuestro beneficio. Bueno, pues lo primero lo repartimos. Si somos cuatro jugadores, como hay cinco losetas y hay que repartir las cinco, el primer jugador se llevará dos, eso está claro, y luego iremos rotando. Bueno, pues un jugador coge, por ejemplo, la loseta dos, otro coge, pues la cuatro, otro coge la uno, la tres, vale, al final tendremos que tener, pues cada uno tendrá que tener una loseta, excepto, como digo, si somos cuatro, el jugador inicial tendrá dos, si somos tres, pues habrá más con dos losetas. Y una vez que está repartido, simplemente empezamos a actuar. Primero, loseta uno, lo primero la recompensa, el que tiene la loseta uno se lleva la recompensa, que es coger a uno de estos cuatro, la primera ronda al uno, luego al dos, luego al tres y luego al cuatro, así nos sirve de contador de ronda y colocarlo en la zona que quiera de su campo, por ejemplo, pues aquí, sin más. Vale, y luego la acción principal que haremos todos es, se cogen ocho cartas, el que tiene la loseta, por ejemplo, coge de aquí ocho cartas, cuatro, cinco, seis, siete y ocho, y las irá revelando una a una para colocar, digamos, trabajadores en el campo. Vale, nos dice estrella, bueno, es por color gris, pero es más fácil ver el símbolo. Estrella, pues colocamos a uno donde queramos en la zona de estrella, descartada. Siguiente, rombo, colocamos a uno en la zona de rombo. Es bueno al principio y ahora veréis por qué ponerlos juntos, vale, rombo. Seguimos, estrella nuevamente, pues otro jugador, otro trabajador en la zona de estrella. Y así vamos, vale, vamos dándole la vuelta a todas las ocho cartas para poner a los trabajadores. Hay unas cartas que son comodín, como esta, cuando sale es comodín, se coloca donde queramos, vale, y vamos colocando. Así colocaremos ocho, excepto el primero que colocará nueve porque tiene uno ahí. ¿Cuál es la trampa en esta loseta? Durante esta fase se puede pagar una moneda para obviar una carta. Si ahora nos sale, por ejemplo, pues el rombo y no lo queremos, pagamos una moneda y colocamos al trabajador blanco donde queramos, vale, es la ventaja, la trampa, digamos, de la moneda en esta fase uno. Al acabar la fase uno, todos habremos puesto ocho, alguno nueve. En siguientes rondas, en la segunda ronda, tercera o cuarta ronda, igual no nos quedan suficientes trabajadores para poner ocho. No pasa nada, pero es obligatorio poner, quiero decir, si hay ocho cartas y a mí me quedan tres, tengo que ponerlos en las tres primeras cartas, no puedo pasar, no puedo esperar a ver si me interesa más la carta número cinco, vale. Mientras tenga trabajadores es obligatorio colocarlo en la carta que salga. Eso sí, puedo, como digo, gastar moneda para ponerlo donde yo quiera. Acabada la fase uno, esta es la fase en la que los trabajadores preparan el campo. Ahora viene la fase dos. El que tiene a loseta dos su premio, una moneda, coge una moneda y se la lleva a su reserva, una moneda más. Y luego todos los jugadores irán cogiendo dos veces losetas de cosecha, vale. Podemos coger, por ejemplo, esta loseta y, eso sí, hay que colocarla, no importa el color del campo, pero hay que colocarla donde haya trabajadores adyacentes, por eso es bueno ponerlos juntos. De manera que puedo colocar esta aquí, pero no podría colocarla aquí porque me falta un trabajador, vale. Así que aquí, pues podría colocarla solamente así. Así que hay que pensar bien dónde poner. Cuando decidimos colocarla, la colocamos y volvemos a poner a los trabajadores encima, vale. Y nos llevamos los puntos que marque. Dos puntos por esta loseta, vale. Cogen todos los demás jugadores y luego una segunda ronda, me vuelve a tocar, pues puedo coger, por ejemplo, esta, vale. Y esta sí que puedo ponerla aquí. Y coloco. Y así todos, vale. Loseta dos. La trampa, la moneda, yo puedo, si quiero pagar una moneda para, en vez de coger una de aquí, coger una al azar de la pila. Hay pilas de losetas que están preparadas para rellenar después. Bueno, pues puedo coger una al azar de la pila. Y así, pues no, no me, si no me vale ninguna, puedo coger de la pila. Hecho esto, fijaos, ya hemos preparado el campo con los trabajadores, ya lo hemos cultivado, ya tenemos las cosechas. Así que el paso tres es vender la cosecha. El que se lleva la loseta tiene una ventaja que es mover al práctico del puerto una posición. Vale, ahí lo pone. Y ahora, se pueden coger botes de esta zona, hasta dos, tres en la última ronda, para enviar la cosecha. Y solo se pueden llenar botes al completo. Los botes tienen una capacidad 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 6 y 7, que representan las cosechas que enviamos. De manera que yo puedo coger el bote 1 y enviar el nabo este. Vale, porque solo tengo uno. O puedo coger el bote 2 y enviar estas dos calabazas o enviar estas dos patatas. Pero no puedo coger el bote 3 porque no tengo ningún cultivo de 3. Vamos a suponer que cojo la de las patatas, tengo dos botes 2, escojo. Voy a escoger este, por ejemplo, vale, que me da, como recompensa, dos puntos y mover a uno el práctico del puerto. Y ahora coloco esto aquí, en mi zona del tablero. Vale, de manera que voy a ir llenando esto. Y eso sí, he cogido el 2 para enviar las dos patatas, las envío y por tanto quito los muñecos. Vale, esto se queda aquí, no se cambia, pero ya está libre. Digamos que fijaos que en el campo yo nunca tendré vegetales sin jugadores, sin muñequito encima, excepto que ya lo haya vendido. Y esto es importante para saber cuándo los he vendido, ahora veréis por qué. Vale, se da una ronda y ahora me vuelve a tocar y yo puedo enviar, por ejemplo, pues el 1, el 2. Fijaos que este 2 ya está lleno. Sí, me gustaría enviar el 2, pero si otro jugador se ha llevado este, ya no quedan 2es. Así que me veo obligado a jugar el 1, por ejemplo, si todavía está disponible para enviar el nabo, me llevo una moneda de premio y tres posiciones del práctico del puerto. Y coloco esto aquí, ¿vale? ¿Cuál es la trampa de esta zona? La trampa es, si pago una moneda, puedo coger uno aunque no esté, porque hay pilas para reponer. Pues si quiero enviar el 2, de todas maneras, aunque no queden, puedo pagar una moneda para coger un 2 y colocarlo. Vale, además aquí nos dice que si llegamos a descubrir 9, vale, yo ahora tengo 3 ya, digamos, cosechados, un abo y dos patatas. Si llego a tener 9 en total, en el momento en que consiga tener 9, me puedo llevar un pozo, un granero o un agrimensor verde, que luego veremos para qué valen. Pues eso en cuanto a la acción 3. Acción 4, la acción 4, el que se la lleva, un punto de victoria que sube al momento. Y la acción 4 consiste en coger una de estas cartas en orden. Según la carta que cojamos, nos llevamos una recompensa. Con esta nos llevamos dos prácticos, dos movimientos del práctico de puerto, con esta un agrimensor verde, con esta podemos enviar a alguien a Nueva Orleans, ahora veremos cómo funciona, con esta una moneda. Supongamos que quiero llevarme esta, que me da un punto de victoria por cada calabaza que tenga. Como tengo calabazas, me voy a llevar esta carta. Cuando me llevo esta carta, puedo enviar, si quiero, a uno de mis trabajadores, la carta la dejo conmigo, a Nueva Orleans. Voy a hacerlo, envío a un trabajador a mi zona, la escalera negra, vale, ni la roja, ni la azul, ni la naranja, ni la negra, meto a un trabajador aquí en Nueva Orleans. Eso me dará después puntos. Vale, ya está, simplemente nos repartimos las cartas de manera que cada uno se llevará una y desaparecerá, luego repondremos. ¿Cuál es la trampa, entre comillas, trampa de esta zona, de esta loseta? Puedo pagar una moneda para coger una carta de la pila, en vez de cogerla de aquí, cogerla de la pila. Y por último, la 5, que es la de puntuar. La 5, el que la coja tiene un premio, que es o una moneda, o mover a uno al práctico del puerto, o enviar a uno de sus trabajadores a Nueva Orleans, como prefiera. Y una vez que este ha hecho eso, podemos colocar hasta dos agrimensores, en la última ronda hasta tres. Empezamos con dos, pero hay momentos en los que puedo conseguir más, ¿vale? Y con algunas recompensas también puedo conseguir más. Pues puedo decidir colocarlos. ¿Cómo funciona esto? Pues puedo colocarlos en las tarjetas de logro, si lo coloco aquí, ejecuto la tarjeta en este momento, un punto por calabaza, es decir, estoy ganando dos puntos, máximo 15, ¿vale? Pero, a subirlo un poco, ahí está, máximo 15. Pero ya está, esto no se va a mover, se va a quedar ahí para siempre, ya no volveré a ejecutarla. No es puntuación al final, es puntuación en el momento en que decido colocarlo. Quizá ahora no me compensa que tengo pocas, voy a esperar más adelante a tener más calabazas, ¿vale? Por eso puedo pasar, puedo colocar hasta dos, pero puedo pasar. Eso sí, fijaos que en la última ronda podré colocar tres, pero no más de tres, así que tampoco nos pasemos ahorrando. Bueno, pues una opción es colocarla en la tarjeta de logro. Y otra es colocarlo en los pozos o en los graneros, de manera que si yo consigo un pozo, en una fase anterior, por ejemplo, o un granero, puedo colocarlo. El pozo me permite hacer una cadena de suministros con agua y el granero, la idea del granero es tener la misma cosecha alrededor del granero. Si yo activo un granero con un agrimensor, puntúo dos puntos por cada cosecha igual que tenga alrededor. Si lo rodeo de patatas, por ejemplo, ¿vale? Serían dos puntos por cada una igual, como hay, en total, tenemos seis patatas, pues serían doce puntos, lo máximo que me puede dar. El pozo es por la cadena más larga de suministro, ¿vale? Un punto por cada cadena, es como si extiendo un riego, pero también hay que activarlo con uno de los agrimensores. Así que en esta quinta fase yo activo, o bien en el logro, o bien en estos extras a los agrimensores, como máximo dos, pero puedo pasar y decidir esperar para después, porque luego igual conseguiré más puntos. ¿Vale? Y por último, por cada agrimensor que tengamos un punto, vale, tengo dos, pues dos puntos, y por cada personaje que esté, por cada jugador que esté, o cada muñequito que esté en Nueva Orleans, un punto. Tengo a uno, pues un punto más. ¿Vale? Hecho esto, se acaba la ronda y reponemos, reponemos todo, devolvemos losetas y volvemos a empezar. Así, cuatro rondas, ¿vale? Como veis, cuatro rondas, muy sencillo. Al final de todo, puntuaremos, además de por los puntos que tengamos, puntuamos por, si tenemos una zona de color completa, siete puntos, cada moneda, un punto, cada pozo, cada agrimensor, o cada establo, perdón, granero, que me queden dos puntos, pero quedan los puntos, bueno, y por supuesto, los puntos que podamos conseguir con las tarjetas son los que hayamos ido acumulando. Pero queda lo más importante de esto, el práctico de puerto. ¿Para qué vale este práctico de puerto? Bueno, a medida que vamos llenando esto de barcos, iremos consiguiendo los puntos que los barcos indiquen, en la parte de abajo, según su carga. Pero, solo puntuamos desde donde está el práctico hacia atrás, es decir, si está aquí, al final de la partida puntuó uno más dos. Si está aquí, puntuó tres más uno más dos. Si está aquí, tres más uno más dos. Si está aquí, tres más tres más uno más dos. Con lo cual es importante ir moviéndolo. Pero, además, ya lo dice aquí, solo puntuará por completo el que esté más adelantado. De los cuatro jugadores, el que tenga el práctico más adelantado, puntuará todo lo que esté por detrás. Los demás puntuarán en la mitad, es decir, si yo tengo mi práctico aquí, puntuaría tres y tres seis y uno siete y dos nueve si soy el primero. Si otro jugador tiene su práctico más adelantado que el mío, yo puntuaré tres y tres seis y uno siete y dos nueve entre dos, cinco, redondendo hacia arriba. Cinco puntos, solo la mitad. Así que también es importante ir moviendo el práctico. Pues no tiene más. Pasamos al jugador inicial en cada ronda y después de cuatro rondas muy intensas y bastante rápidas, veremos quién es el que tiene más puntos para declararse ganador de este Riverboat. Como veis, un juego en el que es complicado tenerlo todo, absolutamente todo. Los que nos gusta tener el juego completo, tener todo cosechado, olvidaos que no lo vais a conseguir. Simplemente tendremos que ir centrándonos en cada momento en lo que mejor nos vaya según las acciones disponibles, para conseguir, como digo, los mayores puntos en este Riverboat de Michael Kessler. Pues yo voy a escoger... Taca, 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 voy a escoger... Difícil la elección. Entonces yo no veo tan bueno empezar. Yo siempre es que quiero cogerlos todos. No, no, digo yo que no fue tan bueno empezar al principio porque realmente la última carta no me servía tanto. Voy a coger tres. Maldita sea. Vale. Serganita sea. Serganita sea. Vale, pues aquí vamos a coger... Aquí hacemos uno y aquí es un punto de victoria para una carta de aquellas. Venga, vamos a coger este. Vale, ahora sí. Uno. Tú, llévate al segundo tío que está ahí. ¿A la ventana? ¿Sí, sí? Ajá. ¿Y por donde quieras? ¿Ya, ahora o...? Sí, ya, por donde quieras. Y ahí ya está, ya levanta ocho cartas. Elija un grupo de los cuatro, ya están separadas un grupo de ocho. ¿El de sobran? Sí, hay ocho que sobran. ¿Van diciéndonos los simbolitos? ¿Corazón o no? Corazón no, por Dios. Claro, no se puede repetir, ¿no? No. ¿Otro Corazón? No, la alegría. De verdad. De verdad, de... Mierda. Esta cosa que... ¿Picas? Picas. Pero venga, ya estáis de broma. No. No sé si es un azar, va a ser... ¿Este qué es? Un nabo. Un nabo. Mi reino por un nabo, no. No, te lleves ese ajuste. Ahora que soy el último elegir. Es el último, sí. ¡Qué bien! Curetísimo. Dos puntos... Bueno, dos puntos para cada uno sospecho, ¿no? Sí. Uno, dos. Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos. Has elegido el dedo solo. Y ahora, debiera o debiese. Hombre, yo no quería... Así que voy a cogerme lo primero, y antes de que me la quitéis, que sois un poco... Morgolos. Me voy a coger... Morgolos. Esta. De dos. De dos. Dos puntos para el negro. Dos puntos para el negro, uno del quiropráctico, y voy a mandar, pues, los nabos, por ejemplo, a las patatas. ¿Por qué no? Pues, ha hecho unas patatas, me hago. Vale. Vale, ves, la misma de antes. El del tres y un quiropráctico para ir. ¿El de tres? ¿Cuál de los del tres? ¿El del quiropráctico? El del quiropráctico, sí. Y mando tres maíces fuera. Tienes cinco, chavo. Dos. Qué guay, ¿no? Tienes cinco, chavo.